Hola padres de LASD, yo soy Jenny Padilla, la directora de FBR Elementary. Hoy voy a compartir la idea de usando un termómetro de sentimientos diario. Durante este video compartiré qué es un chequeo emocional, por qué es necesario, cuándo debes hacerlo y cómo hacerlo. Siguiendo este video comprenderás la importancia de la autoregulación y el control emocional. Sabrá cómo controlar el estado emocional de su hijo, normalizar la práctica de conectarse con los sentimientos y establecer un momento del día para validar a su hijo o hija. ¿Qué es la revisar de la temperatura emocional? Al igual que controlaría la temperatura de un niño cuando está enfermo, es importante controlar el bienestar emocional de su hijo. También es importante encontrar un momento del día en el que le brinda a su hijo un espacio para compartir pensamientos y sentimientos. En lugar de usar un termómetro, usaría preguntas abiertas para ver cómo se siente su hijo. Por ejemplo, ¿cómo se siente? ¿Está preocupado por algo hoy? ¿En qué zona se encuentra? Simplemente preguntas sobre cómo se sienten y cómo se dan cuenta de los cambios de humor son buenos lugares para comenzar. ¿Por qué es importante hacerlo? Primero, para identificar el rango emocional de su hijo. También para normalizar el hablar sobre las emociones. El rojo y el amarillo están bien para validar a los niños cuando están experimentando angustia emocional también es una herramienta útil. Es importante para ayudar a identificar habilidades y herramientas de afrontamiento para regular sus emociones y volver a la zona. ¿Cómo lo debes hacer? Los padres pueden querer agregar la revisión de la temperatura emocional durante una rutina que exista actualmente. Por ejemplo, despedidas por la mañana, recogidos para la tarde o rituales para ir a dormir. Llevar a cabo el control a la misma hora todos los días le da a su hijo consistencia y aumente la probabilidad de que piense en sus emociones a diario anticipando su check-in. La revisión de emociones se puede iniciar ante un signo de angustia o un cambio de humor o comportamiento. ¿Cómo lo debe hacer? Preséntale a su hijo las zonas de regulaciones. Es una excelente manera de comenzar a identificar sentimientos. Use este proyecto para guiar su control de temperatura con su hijo. La zona azul denota emociones como triste o cansado. La zona verde será cuando están feliz o tranquilo. La zona amarilla se sienten emociones como frustrado o preocupado y en la zona roja a veces están enojado o elevado y fuera de control. Películas como Inside Out también son excelentes herramientas para comenzar la conversación. Aquí vamos a hablar acerca de herramientas de autorregulación. Y ahora que su hijo ha identificado su zona, los registros le brindan la oportunidad de proporcionar una herramienta para usar si se queden atascados en una zona. Por ejemplo, si está azul y se está agotando, es posible que necesita descansar un poco o asegurarse de tomar un descanso durante el día. Si es amarillo, es posible que debe respirar un poco durante el día para disminuir la velocidad. Si está rojo, puede que desee detenerse y hablar con un adulto. O puedes usar las mejores prácticas que puede identificar con su hijo. Es muy importante notar que todas las zonas están bien. No hay zonas incorrectas o malas. No importa si es positivo o incomodo, aprovecha el momento para validar la angustia emocional. También es una herramienta útil. Es importante utilizar declaraciones de validación para normalizar lo incomodo. Puedes decir, por ejemplo, está bien estar molesto. Entiendo que te sientes triste. Gracias por decirme cómo te sientes. El niño puede estar en más de una zona a la vez. Por lo tanto, hacer que su hijo se siente cómodo hablando de todos los sentimientos. Gracias. Espero que este video haya sido beneficioso y que se siente bien al comenzar con tomar la temperatura de las emociones de su hijo o hija. Si desea ver más videos de comportamiento, puede buscar hashtag 3BLESD en Instagram y Facebook. Gracias. 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 Gracias.